La noche es amiga fiel que une a los enamorados con la pasión de un gran amor que nos hace olvidar soñando La noche es más hermosa si estás a mi lado La noche es el embrujo de un sueño dorado Detén amor en tu reloj El tiempo, la noche y las horas Quiero vivir y ser feliz Detén esta noche Al descubrir tu amor sentí una dicha entera Y la felicidad llegó para mí Quisiera que jamás, jamás amaneciera Y eterna fuera esta noche siempre así Detén en ti esta noche de amor misteriosa Detén en ti esta noche de amor deliciosa La noche es amiga fiel Que une a los enamorados Con la pasión de un gran amor Que nos hace olvidar soñando La noche es más hermosa si estás a mi lado La noche es el embrujo de un sueño dorado Detén amor en tu reloj Detén amor en tu reloj La noche es el embrujo de un sueño dorado Y soñabas tú Y soñabas tú Y fue la verdadera razón de mi vida Nuestro sueño sin temor Los jóvenes Los jóvenes quieren ser felices Los jóvenes buscan la amistad Y al fin son de la vida al lugar Que prefiero Porque tienen la verdad Y brilla ya en tus ojos La felicidad Bébeme aquí Junto a ti Qué alegría siento en mí Jóvenes Somos aún tan jóvenes Somos aún tan jóvenes El tiempo Sigue sin pasar Y son Tus Besos y tus recuerdos Los que vuelven Y que guardan Nuestro amor Ría ya en tus ojos La felicidad La felicidad De verme aquí Junto a ti Qué alegría siento en mí Jóvenes Somos aún tan jóvenes Jóvenes ¡Jóvenes! El tiempo The time Sigue sin pasar Y son Y son Besos Y tus Recuerdos A todos Que vuelven Y que guardan Nuestro amor Hóvenes Hóvenes ¡Jóvenes! Por amor